Y bueno amigos, continuando con la lista de precios de los autos más vendidos en México, les traemos la parte 3. En la siguiente posición tenemos a la Toyota Avanza, donde podemos ver que esta tampoco ha aumentado sus precios. Y pasamos con el siguiente auto, que es el Volkswagen Virtus, donde podemos ver que tampoco ha incrementado sus precios. Y a continuación tenemos a la Mitsubishi L200, donde podemos ver que tampoco ha incrementado sus precios. La siguiente en la lista es la Ford Ranger, donde podemos ver que tampoco ha incrementado sus precios. Pasamos con la Suzuki Ertiga, donde podemos ver que del 1 de octubre al 1 de noviembre aumentó en todas las versiones 5 mil pesos. El siguiente auto es el Mazda 3 Hatchback, donde también esta tampoco ha aumentado sus precios. Pasamos con el siguiente auto, el cual es el Toyota Yeri Sedan, donde podemos ver que del 1 de octubre al 1 de noviembre aumentó en todas las versiones 6 mil 600 pesos. Y a continuación tenemos al Mazda CX-3, donde podemos ver que este tampoco ha incrementado sus precios. En la siguiente posición tenemos al Hyundai Grand i10, donde podemos ver que este tampoco ha incrementado sus precios. Y pasamos con el siguiente, el cual es el Dodge Attitude, donde podemos ver que este tampoco ha incrementado sus precios. Y el siguiente en la lista es el Renault Duster, donde podemos ver que este tampoco incrementó sus precios. Y el siguiente auto es el Suzuki Chimney, el cual no ha incrementado sus precios. Pasamos con la siguiente, la cual es la Nissan Urban, donde podemos ver que esta tampoco ha incrementado sus precios. Y por último tenemos a la Toyota Siena, donde podemos ver que del 1 de octubre al 1 de noviembre aumentó desde los 42 mil 500 pesos hasta los 60 mil 600 pesos. Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy, esperemos que para el siguiente mes estos precios se sigan manteniendo iguales. ¡Gracias!